Hola amigos matemáticos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a traer un tema muy, pero muy interesante con unos números un poco extraños, sin embargo, que aparecen en formas mágicas en las matemáticas. ¿Están listos? Estos números a los que me refiero se llaman números de Bernoulli, llamados así por Abraham de Muglier, un gran matemático francés, en honor a Jacob Bernoulli, un gran matemático suizo, que fue el primero que dijo como, aquí hay algo extraño, como que hay unos números, pero él no fue el que lo demostró, el que lo demostró fue Abraham de Muglier. Estos números a los que me refiero son los siguientes. Ya sé, ya sé, se ven un poco extraños, ¿verdad? Pero realmente tienen cosas mágicas. Estos números surgieron gracias a la pregunta de ¿qué pasará cuando uno suma potencias? Es decir, lo siguiente. ¿Dará un número exacto? ¿No dará nada? Pues esto fue lo que se preguntó Jacob Bernoulli. Ya que somos grandes matemáticos y todo lo tenemos que demostrar, acá va la demostración de los números. Pero primero, la fórmula. Recuerda que si ves un truco mágico en el que no tengas claro algo, puedes devolver el video o pausarlo. Ahora sí, vamos allá. Aquí voy a explicar lo que significa esa formulita medio rara de los números de Bernoulli. Pero primero, tienen que saber algunos conceptos. Como por ejemplo, el primero. X factorial. ¿A qué me refiero con este X factorial? Esto significa 1 por 2, por 3, por así sucesivamente hasta llegar a X. Esto nos va a arrojar un número natural. El siguiente término es esta letra griega. ¿Qué significa esta letra griega? Esto significa suma. Normalmente viene acá con una cosita aquí abajo, que le vamos a poner en igual a 0, hasta X. Esto significa desde donde empieza hasta donde termina. Lo que sigue es la función. Por ejemplo, yo voy a poner 1 a la X. Esto significa lo siguiente. 1 a la 0, más 1 a la 1, más 1 a la 2, y así sucesivamente hasta llegar a 1 a la X. Y igualmente esto nos va a arrojar un número. El último término que necesitan saber para entender la fórmula de los números de Bernoulli es la combinatoria. Normalmente se escribe de esta forma, nx. ¿A qué se refiere esto? A lo siguiente. Decimos n factorial sobre x factorial por x menos n, todo esto factorial. A eso es a lo que se refiere. Entonces, yo lo voy a demostrar para B sub 1, para ver si la fórmula en verdad funciona, pero ustedes lo pueden hacer para cualquier otro número. Entonces, ya tenemos la fórmula. Tenemos para B sub 0, es muy importante por esto de aquí. Y, pues, si se pierden en algún punto, tenemos esto de aquí, que es la explicación que les acabo de dar. Entonces, lo voy a hacer para B sub 1. Que esto es igual, simplemente voy a cambiar la m por 1. Entonces, 1 menos 1 sobre 1 más 1, sumatoria de k igual a 0 hasta 1 menos 1, combinatoria 1 más 1 de k por Bk. Aquí no es tan relevante esta k de aquí. Sin embargo, para números más grandes es importante tenerla en cuenta, por eso no la cambié inmediatamente. Entonces, tenemos esto de aquí, pero se ve un poquito feito, ¿no lo creen? Entonces, lo único que voy a hacer es hacer las sumas y ya. Entonces, quedaría 1 menos 1 más 1, 1. Entonces, quedaría 2. Sumatoria de k igual a 0 hasta 1 menos 1, 0, combinatoria de 1 más 1, 2, 2, k por Bk. Listo. Todavía se ve un poquito feo. Entonces, lo que voy a hacer es hacer esta resta de acá, la sumatoria, y esto nos daría lo siguiente. 1 menos 1 medio, 1 medio. Ahora, la sumatoria quedaría 2, 0, de B sub 0. Entonces, vamos a hacer esta combinatoria de aquí, y tendríamos lo siguiente. 1 medio de la combinatoria, seguimos la fórmula de aquí, 2 factorial sobre 0 factorial por 2 menos 0 factorial, y esto lo multiplicamos por B0, que es 1. Listo. Podemos hacer esta combinatoria de aquí, y tendríamos lo siguiente. 1 medio por 2 factorial, 2, sobre 0 factorial, 1, muy importante, no se equivoquen, 2 menos 0, 2, y factorial de 2 es 2, entonces 2, y esto multiplicado por 1. Entonces, ya casi vamos a acabar. Si hacemos esto, 1 por 2, 2, y 2 a la 2 es 1. Entonces, quedaría 1 medio por 1 por 1. Y esto nos da igual a 1 medio, que es correcto. Y eso sería. Aquí están otros de los números de Bernoulli, los cuales fueron calculados a través de Python. ¿Qué te parecieron? Increíbles, ¿no lo crees? Ahora, vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a combinar los números de Bernoulli, con la suma de potencias de números naturales. ¿Qué creen que pasará? Vamos a la demostración. Esta demostración es muy, pero muy bonita, ya que gracias a esto, Jacob Bernoulli se acercó a lo que hoy los números llevan su nombre. Para esto hay que saber algunas cosas, como por ejemplo, él sabía que cuando sumaba 1 más 2 más 3 más sucesivamente, más hasta llegar a n, esto nos daría n más 1 por n sobre 2, que es lo mismo que decir 1 medio n al cuadrado más 1 medio de n. Solamente hice algebrita en esta parte de acá y lo convertía acá. Cuando es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, así sucesivamente, hasta llegar a n al cuadrado, ¿cuánto da esto? Esto también ya estaba resuelto. ¿Qué nos da? n por n más 1 por 2n más 1, todo esto sobre 6 y al igual que aquí voy a ponerlo de otro. Nos daría 1 tercio de n al cubo más 1 medio de n al cuadrado más 1 sexto de n. Y dijo, aquí está pasando algo raro. ¿Qué pasará cuando yo hago 1 a la k más 2 a la k más 3 a la k así sucesivamente hasta llegar a un n a la k? ¿Cuánto dará esto? ¿Será que esto tiene algún patrón? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Vamos a hacer esta demostración por inducción. Entonces, recapitulando, tenemos lo siguiente. En particular, tenemos que s sub 0 n es igual a n, que s sub 1 n es igual a 1 medio n cuadrado más 1 medio de n y que s sub 2 n es igual a n cubo sobre 3 más n cuadrado sobre 2 más n sobre 6. Para obtener la fórmula para s sub 3, s sub 4, s sub 5, etcétera, recurrimos al teorema del binomio que nos dice esto. Definiendo como el número de posibilidades de escoger y objetos entre un total de k objetos. Entonces, vamos a demostrarlo para un m más 1 por lo que tendríamos m más 1 a la k más 1 menos m a la k más 1 que sería igual a la sumatoria de 0 mayor o igual a i mayor o igual a k del binomio k más 1 i por mi. recordemos que m es un número natural 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, que lo vamos a poner n. Por lo que quedaría n más 1 a la k más 1 menos n que es igual a la sumatoria de 0 mayor o igual a i mayor o igual a k binomio k más 1 i por s i n. de donde tenemos una expresión de s sub kn en términos de los anteriores por ejemplo s sub 0 s sub 1 s sub 2 así sucesivamente hasta llegar a un s sub k menos 1 por lo que tendríamos esto por inducción se sabe que s sub kn es un polinomio en n de grado k más 1 con coeficiente principal 1 sobre k más 1 para evitar una posible confusión denotemos la variable por x el polinomio está denominado por sus valores en x igual a n que pertenece a los naturales ¿por qué? por la definición de s sub kn tenemos que s sub kn n más 1 menos s sub kn es igual a n más 1 a la k para n como un natural 1 2 3 4 5 así sucesivamente para los polinomios esto nos da la relación s sub k x más 1 menos s sub k x es igual a x más 1 a la k en particular s sub k 1 menos s sub k 0 es igual a 1 ya que s sub k 1 es igual a 1 esto significa que s sub k 0 es igual a 0 es decir el término constante del polinomio s sub k x es nulo y ya no podemos decir que es magia pero realmente es asombroso ya que miren acá los números de Bernoulli ¿no les parece fascinante? son bastante mágicos ¿no lo crees? estos números aparecen de formas sorprendentes por todas las matemáticas por decir algunos ejemplos podemos mencionar la función z de Riemann por la demostración que hizo Leonard Euler que es la siguiente en la serie de Fourier que es esta y esta en los polinomios de Bernoulli aquí realmente me podría quedar toda la tarde mencionando de las formas mágicas que aparecen estos números sin embargo este video quedaría demasiado largo por lo que te invito a buscar por internet de verdad encontrarás formas impresionantes en los que aparecen estos números y sin más que decir nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video!